Se pasan la vida asustándonos con todo, con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar, se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen o si existen apenas matan, porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo, la pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo, la desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco, como si fuésemos niños, con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada, que pide policías y ejércitos, para que defienda, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura.